¡Hola Holita! Soy Miss Helen y mi ayudante Helencita. ¡Di hola! ¡Hola! Hoy venimos a enseñaros unas compritas que he hecho en Teddy, ¿verdad? Y son casi todas de Navidad. Así que vamos a ver si os gustan. No os mováis que os las enseñamos. Empezamos con esto, ¿verdad, Helena? Esto es como una especie de antideslizante que se pone para la cocina o para los cajones, ¿vale? Pero yo no lo quiero para eso. Yo lo quiero pues para troquelar. Mirad qué color más bonito tiene. Lo habían más colores. Cogí este y es azulito, ¿veis? A ver, un momento. Es azulito y lo quiero, bueno, pues eso, para troquelar, para ponerlo en las piruletas de scrapera, en los tags, no sé. Bueno, pues digo, lo más seguro es que quede bien. Así que me lo traje. Me costó un euro. ¿Qué más? Bolitas. Traje estas bolitas, ¿verdad? Con purpurina. Con purpurina valían, bueno, valen un euro. Vienen en este botecito que, oye, mira, pues el botecito también se puede usar. ¿Veis? Son de estas de corcho, pero con purpurina, ¿verdad? Sí. Y están muy chules pues para cosas de navidad o cositas que nos gustan mucho el brilli-brilli. Más cositas. ¿Este? Este sello, que el año pasado me quedé con las ganas y no les encontré, valen un euro. Son para galletas, en verdad, pero yo he visto que compañeras mías les dan tinta y, oye, pues queda súper bien. Así que, bueno, pues me he animado y he cogido este y hay otro, ¿no, Elena? Sí. Enséñame el otro. Vamos a enseñar. Este es para una amiga que ya tiene. Sí, este es para regalar, ¿vale? Y este... Este que también vale un euro que es para nosotros. Y este que yo creo que es el que me voy a quedar yo. Bueno, me gustan los dos, en verdad yo quería los dos, pero bueno, uno le voy a regalar y otro me le quedo yo. Y también pues valía un euro y está súper chuli. Otra cosita. Bueno, mirad. Estos pañuelos de navidad. Mirad los pañuelos navideños, son una cucada. Mirad, vamos a abrir uno. Yo es que no lo he podido, no me he podido resistir a los pañuelos porque es que son buenísimos. Mirad, vienen así por fuera, ¿vale? Con cada uno trae un dibujito diferente, ¿veis? Pero por dentro también están decorados. Mirad, qué bonito. Ah, ese yo no lo sabía, mamá. Claro, era una sorpresa. Mirad, qué bonitos por dentro los papeles. A mí me han parecido. Y yo ya quiero cerrar uno para irme al cole. Sí, ella ya es que quiere usar un paquetito para el cole. Y bueno, estos me costaron un euro setenta y cinco. Es el que está abierto para mí, ¿no? Mirad, un euro setenta y cinco. Hombre, son un poquillo, tú sabes, pero bueno, es la tontería de la Navidad. Venga, más cositas. Lo siguiente es esto que vale un euro. ¿Esto? También vale un euro, ¿verdad? Es también como una especie de pelita. Vamos a abrirlo para que lo vean. Que ya os lo he visto alguna de vosotras. Es como una malla, ¿veis? Así finita. Y también esto para incorporarlo en los troqueles o las cositas. Pues un detallito mono por detrás. Siempre queda muy chulo. Me la traje en doradito. Creo que la había también en plata. Y la medida son cuarenta y cinco por un metro cuarenta. Así que está bastante bien. Vale, más cositas. Bueno, mirad. Esto que es para el árbol, que vale un euro. He cogido estas tiras que son para nuestro árbol de Navidad. Claro, ha cogido dos tiras porque si no, no vale. Claro, dos tiras porque luego siempre me quedo corta y no me da para todo el árbol. Claro. Y he cogido en rojo, las había plateadas también y como son finitas no quería nada así muy grande. Trae cuatro metros y valen un euro. Vamos a este año. Ay, que se cae la luz. Este año pues quiero renovar un poquito las cositas del árbol. Claro. A ver, más cositas. Una cosa más para el árbol porque no tenemos tantas cosas. Claro. Vale, aquí tenemos. Una puerta para montarle una hada. Ahí lo ha explicado mi ayudante. Una puertecita de hada. Y vale un euro. Vale un euro. Y siempre las estoy viendo a mis compis que las sacan. Y esta vez fui y había. Digo, mira, pues hay una. Y la traje. Me traje la que había. Y es súper bonita. Y todas las cosas, casi todas, valen un euro. Sí, normalmente. Lo siguiente es un árbol que se monta con copos de nieve. Exactamente. Es un árbol de fieltro. Y vale un euro. Para hacerlo en tres dimensiones vale un euro. Y trae aquí copitos, estrellitas para adornarlo. Y esto que no sé bien lo que es. No sé si es un botecito de pegamento. Yo creo que puede ser un bote de pegamento. Y bueno, pues me gustó. Mamá. Aquí para la peque para que lo haga. Para mí. Sí. Vale, ¿qué más? Esta caja de corazón. Esta caja de corazón. Que vale tres euros. Bueno, vale tres cincuenta. Es el precio de abajo. No las había visto nunca. Yo de hecho nunca he encontrado las cuadradas. Y vi esta de corazón. Y me gustó mucho. Ay, perdón. Porque a mí me quiere mucho. Claro, y es un corazón, ¿verdad? Sí. Entonces dije, venga, pues se viene para casa. Me arrepentí de no traerme otra. Porque se pueden apilar igual que las cuadradas. Y luego no las habrá. Pero bueno. Hay cuatro. No, hay tres. Hay tres compartimentos igual que las cuadradas. Vale, que se apilan. Pero me arrepentí de no traerme otra porque luego seguro que no las encuentro. Esto que también es para el árbol. Bueno, sí, puede ser. Esto vale un euro también. Es como una tira de brillante. Puede ser para el árbol, pero vamos, yo lo quiero para mis proyectos, Elena. Yo esto para el árbol también puede quedar precioso. La verdad es que no se me había ocurrido. Pero bueno, yo lo quería para mí. Pero bueno, a lo mejor va para el árbol. Ya veremos. Estas stickers que valen un euro. Stickers a un euro. Mirad, qué bonitos. Bueno, también se puede decir. Pegatinas, pero en inglés se dice stickers. Exactamente. Pegatinas, pero en inglés se dicen stickers. Hay estos dos modelos, encontré. Y entran 27 en esta y 28 en estas. Espera un momentito. Y 28 en estas. Mirad. Y estas que son árboles con copos y estrellas. Y estas que son de arbolitos, que están muy bonitos. También me gustaron mucho, la verdad, la de los arbolitos. Y nada, pues se vinieron para casa. Que no podemos hacer. También valían un euro. Y esto, que todavía no sé lo que es. Y esto, que son unas bolsitas. Son bolsitas de regalo para hacer nuestros regalos de Navidad. Claro. Vamos a ver. A ver cómo. Estas entran... Valen un euro y no sé cuántas. ¿Tres? ¿Puede ser? Vamos a ver. Están muy chulas porque, oye, pues para meter un detallito, ahora en los Amigos Invisibles, en los 69 Maze, mirad. ¿Cuántas hay? Entran... Ah, entran cuatro. Tres de muñeco de nieve y esta del reno, que es adorable. Mira. Es un sobrecito de papel. ¿Sólo entra una de estas? Sí, de esta solo entra una. Yo quería más de estas. Y esta, que está muy, muy chuli. Es igual. También se abre así, claro. Es muy buena. Bueno, pues es una monada. ¿No te gustan? Sí, me gustan mucho para los regalos. Pues sí. Bueno, chicas, pues esto es las compritas que hemos hecho y queríamos enseñaroslas juntas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ¿nos despedimos o qué? Adiós. Ya sabéis lo que digo siempre. Sí. Suscribiros, darle a la campanita, darle muchos likes y nos vemos muy, muy pronto. Adiós.